Ey, presa de alana, presa de alana, presa de alana Vámonos, vámonos, vámonos Mata uno Me lanzo, me lanzo, me lanzo Mátate Axel Me mato? Mátate, mátate, si Ok, yo que ahí voy Apúrate, apúrate Ya no puedo de bebida Ya, ya, ya Ah, me he compado, me he compado Me molesta cuando esta la zona bien pequeña porque me salvo de la zona Puta madre, ya no puede comprar Si voy a poder comprar Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ahí vamos, bró Ahí vamos Ahí vamos Ah, ya sé quién es J. Aquiles Aquí tengo, aquí tengo el 3 Bueno, ya me fui Te van a llegar, tío, ten cuidado Listo Ese va a estar arriba Mira Axel, agarra esto Lo dejo o lo de Qué? ¿Qué? Ten cuidado, espero que ahí se entiende Aquí están, Sergio Ven, 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 ven No, Axel, no, dale Axel, dale Axel Bien, bien, bien Tú puedes Axel, tú puedes Axel, tú puedes Axel, queda uno Ahí va Axel, contigo No, está atrás de ti Mátalo Axel Bien Axel Queda uno Axel Está atrás de ti, ahí va, ahí va, ahí va Derecha, derecha Ponte placas, ponte placas, ponte placas No, no, no Quedan dos Bueno, bueno Nos hubiera ido de vida en la tierra, estaba al lado mío Sí, pero no teníamos más cara de gas Pero, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Bueno, forma de hacer